Ahí viene la negra Celina, sí, la macumbia en vera Ay, toquen la cumbia ya, préndanle las velas Que esta noche se amanece bailando la negra Préndanle la vela ya, cojan su pareja Préndanle la vela ya, cojan su pareja Que esta noche se amanece bailando la negra Que esta noche se amanece bailando la negra Cumbia que te va cerrón Alguien que te va tirando Alguien que te va cantando Cumbia que te va cerrón Canto de amor que nace del corazón Y gira por la noche, tu mágica canción Se baña con estrellas, el eco de tu voz Algún bohemio que sueña, hace correr por sus venas El vino azul de tu llanto y de tu pena Y sigue de la rosada, buscando la madrugada Para perderte las luces de la alborada Cumbia wa can穏it Se murió mi gallo tolto ¡Misferat幅! Se murió mi gallo tolto Se murió mi gallo tolto ¡Misferat幅! Cabaquera, tabaquera ¡Tabaquera donde esta mi tabaco! Tabaquera, tabaquera, tabaquera ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, tabaquera ¿dónde está mi tabaco? ¡Tabaco, tabaco, 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 tabaco ronco! Aquí está mi tabaco, aquí está mi moronipón Quita esa mala cara compadre que te va a matar esa amargura, esa amargura, esa amargura Tabaco, 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 tabacurón, tabaco, 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 tabacurón Eso, eso, eso Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque la vi, la descubrí, porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada, no se ve pena Carola Porque ven el paraíso Carola, no sabe nada, no sabe nada La mujer cuando es bonita, la mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Ay, la señora Juana Rieta Hombre, enseñando chirimitas Ay, porque me lleva la nieta Hombre, todavía siento niñita Ay, la señora Juana Rieta Hombre, enseñando chirimitas Ay, porque la nieta querida Hombre, le ha dejado la boca abierta No se vaya a preocupar, que yo se la cuidaré Le voy a enseñar cositas de la que no sabe usted No me eche la policía, que yo no me la he rascao Que ella cogió sus trapitos, que llevo pa'l otro lao Y eso que la ven, una niña inocente Y eso que la ven, todo el tiempo no hace fin Y eso que la ven, una niña inocente Y eso que la ven, todo el tiempo no hace fin Y lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Música Ahí, el niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se persigna y besa su medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se persigna y besa su medallita Ay, el niño sale a la calle y se encontró una medallita El niño contento regresa a su casa alegre y sonriente Le dice a su mamita, mami, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Un policía que es mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Un policía que es mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Al saber esta noticia los padres fueron a ver al juez Y junto con periodistas le preguntaron que como fue Mandaron traer al mudo y oiga usted lo que yo escuché Mandaron traer al mudo y oiga usted lo que yo escuché ¿Por qué lo detuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito? ¿De qué los acusa? Que se cuiden todos Ahí en el mudo Esos rebeldones Ahí en el mudo Esos periodistas Ahí en el mudo Esos locutores ¡Ey! Ahí en el mudo ¡Maruja! ¡Ey! Maruja tu tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te enfureces? ¿Y entonces por qué te enfureces? Maruja, tú tienes que comprender que Rulli es el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender que Rulli es el negro más zapato Mi negra, ven a bailar la cumbia barulera Mi negra, ven a bailar la cumbia barulera Bailemos en el ramal, prendiendo cuatro velas Bailemos en el ramal, prendiendo cuatro velas Bailala, bailala Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de las penas Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de las penas Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala ¡Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Venga paciente con tu abuela En un bote de vela a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela sin marca y compás Rumbo no sé dónde quiero naufragar Mi caprichito es casarte contigo Contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra En mi capricho tengo que lograr En mi casita estaré yo contigo Contigo, no más contigo Y nuestra luna de miel pasaremos Lleno de dicha y de felicidad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! el señor, Pachito Eche, que hace gran sensación, Pachito Eche, baila el mambo y el son, Pachito Eche, tiene gran expresión. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos, mueve la cintura y los son los hombres igualitos que los cubanos. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos, mueve la cintura y los son los hombres igualitos que los cubanos. Un sentido de ritmo para bailar y gozar, si hasta parece que estoy en La Habana, cuando bailando veo una mexicana, no hay que olvidar que México y La Habana, son dos ciudades que son como hermanas, para reír y cantar. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas, mueve la cintura y los hombres igualitos que las cubanas. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas, mueve la cintura y los hombres igualitos que las cubanas. ¡Cachita! ¡Cachita! ¡Oye mi cachita! Tengo una rumbita Pa' que tú la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda gachita La rumba caliente, mejor que el sol Mira que se rompe ya el gusto la gana Que el de los quimbales más de que la golota Se divierte así el francés y también el alemán Se divierte el irlandés y hasta el musulmán Pa' la rumba no hay fronteras Si se baila el ten el polo Yo le invito bailar solo ¡A tu estimar! Para mi tú me voy Vine y a mí me adiós A tu mba, tu mba, tu mba, tu mba, chero Que se va A pumba, 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 pumbasero Y si me va sonando el pumba, chero Pongosero que se va ¿Cómo se va? ¿Cómo se va?